que dice el diario Sport, que según dicen en Alemania, parece que Adidas va a acercar a un jugador de la Bundesliga al Real Madrid. Mira que hay rumores difíciles de digerir en el mundo del fútbol, pero el que vamos a encontrar hoy en el análisis de portadas ya es directamente tan, tan, tan rocambolesco que no hace falta ni que os diga si tomarlo en serio o no. Os vais a dar cuenta vosotros mismos, ¿vale? ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Día ya 30, 30, 30, encima 30 en febrero, 30 en febrero que habrá, es que claro, luego que la gente no me toma en serio obviamente. 23, hombre, 23 de febrero de 2024, viernes, ya tenéis ahí la semana acabando, yo ya sé lo que vais a hacer el fin de semana, Mervin Leibald echará un litro de aceite ahí a cualquier receta que haya encontrado por ahí, el que no entienda esto, pues lo tenéis ayer en los últimos 25, 30 minutos del directo de los jueves, que ya sabéis que aprovechamos para hablar de comida y de casi cualquier cosa en vez de fútbol, pero bueno, qué fin de semana interesante por delante. Hoy hay un Real Valladolid y Zobiedo en Zorrilla, muy bonito el partido porque son dos aficiones hermanadas y el ambiente es maravilloso. Y el domingo un Real Madrid-Sevilla en el Santiago Bernabéu, con la noticia de Toni Kroos, el anuncio de Toni Kroos de que vuelve a la selección, ahí todavía calentito, de hecho hoy es portada en la prensa madrileña, y con el homenaje a Sergio Ramos encima de la mesa, un homenaje discreto, sencillo, el Real Madrid no quiere que, bueno, ni siquiera molestara el Sevilla en ese sentido, no quiere nada que llame demasiado la atención, nada extravagante, así que, bueno, pues era yo creo que en los minutos previos al partido que reciba la ovación del Santiago Bernabéu, porque luego de homenajes poco, de homenajes hay poquito que contar, es decir, el Real Madrid se está jugando meterle un hachazo definitivo a la liga, el Sevilla se está jugando escapar de la zona de descenso casi de forma matemática, y bueno, está muy complicado, pero bueno, intentar mirar a zona europea, aunque me da a mí que esta temporada no va a tener tiempo para ello. Ahora vamos con todo, y también con ese jugador que podría llegar al Real Madrid, porque Adidas, no sé qué, pero antes, portadas de la prensa madrileña. Diario As, queremos volver a hacer historia. Aitana habla con As antes de la cita en la que España busca clasificarse para los primeros Juegos Olímpicos de su historia. Estamos mentalizadas, dice la Balón de Oro. Francia, Alemania, sea la otra semifinal de la Nations League. Habla evidentemente el diario As de ese partido entre España y Países Bajos, que se jugará a las nueve de la noche y que será retransmitido por televisión española. Arriba Dani Alves, cuatro años y medio de cárcel. La audiencia considera probada la agresión sexual del futbolista y precisa que hubo uso de la violencia, pero le rebaja la pena por la reparación económica a la víctima. Abajo, Toni Kroos vuelve con Alemania. El centrocampista jugará la Eurocopa tras pedírselo al seleccionador. Luis de la Cope, renovado en la selección española. El técnico seguirá en el banquillo de la Roja hasta el Mundial 2026. En baloncesto, España 75, Letonia 79. Ricky Rubio derrota en su regreso. Juega 20 minutos en el primer partido rumbo al Eurobasket. Y en Fórmula 1, los test de Bahrain. Carlos Sainz en lo más alto, el de Ferrari, marca el mejor crono. Alonso en un discreto décimo segundo. Ya por último, la Conference League. El Betisca eliminado en Zagreb, pese al gol de Bacambo. Empató a 1 tras haber perdido 0-1 el encuentro de ida. Y en el diario marca, Kroos se va con su selección. Anuncia que vuelve con Alemania para los amistosos de marzo y rematará la temporada en la Eurocopa. Sobre Bellingham dice que se probará en Mestalla antes de la Champions. Reaccionamos ya ayer a esta noticia de Bellingham en el último vídeo del día en el canal. Hoy se abre una nueva jornada de Liga con el Real Sociedad Villarreal. Arriba, Ricky Rubio me volvió con derrota. El base reapareció con la selección. Jugó 20 minutos y logró 11 puntos y 5 asistencias. A la izquierda, España a por los Juegos Olímpicos. Hablan de fútbol femenino, de España, Países Bajos. Se juega en Sevilla a estar en la final y en París. En UFC, Revolución Top Púria. El campeón del mundo de UFC hará el saque de honor en el Real Madrid-Sevilla. Cuatro años y seis meses es la condena de Dani Alves que se va a la cárcel. Luis de la Copa renovado hasta 2026. Carlos Sainz se sale en el segundo día de los test de Fórmula 1. Y el Betis eliminado de la Conference League. Joder, qué cargada venía la portada de marca, chico. Madre mía, he acabado agobiado. Pero bueno, de vez en cuando me pongo a mirar cuánto tiempo llevo. Aquí lo tengo en una esquinita de la pantalla. Se me van a agotar los 20 minutos solo con la portada de marca. Top Púria va a hacer, esto lo comenté creo ayer en Fuera Caretas. Top Púria va a hacer el saque de honor en el Santiago Bernabéu. Es la primera vez que en un partido que juega en Sevilla, el que más reparte no es un jugador del Sevilla. Así que bueno, eso que nos llevamos estará en el Santiago Bernabéu. Hará el saque de honor después del homenaje a Sergio Ramos. Y verá el partido desde el palco. Supongo el bueno de Top Púria que ayer ofrecía una rueda de prensa y ya dejó claro que había un debate un poco absurdo. La gente de Valencia, no me digas por qué. Porque un día estuvo en Mestalla este chico, la gente de Valencia, decía que Top Púria era del Valencia, como si fuese un patrimonio suyo o algo así. Y ya el campeón de UFC dijo, no, no, a mí el que más me representa, el que más representa mis valores, el que más representa lo que yo quiero tal, es el Real Madrid. Así que bueno, lo siento mucho por la gente que no ha entendido que Top Púria pueda ser del equipo que le dé la gana y no del Valencia porque un día, repito, visitó Mestalla. Luego por lo demás, bueno, pues el tema de Toni Kroos evidentemente iba a ser portada en alguno de los dos periódicos. De cierta manera lo ha sido en los dos. Lo que pasa es que en el diario Marca se lo han llevado directamente a la parte principal. No sé si es que yo ya estoy muy paranoico. Yo ya estoy muy paranoico. Yo, claro, cuando veo Toni Kroos se va con Alemania o se va tal, digo, se va de que acaba en la Eurocopa y se va. ¿Me estás dejando, Toni? ¿Me estás dejando? Que te pongo un 9 en todos los partidos o un 10. Si tú lo quieres, yo te pongo un 10. La gente se va a reír, Toni. La gente ya sabes cómo es este canal. Yo en el vídeo de notas, la gente ya entra al vídeo de notas para ver qué nota le pongo a Toni Kroos. La gente se va a reír. Pero yo, si tú me dices, ven, yo lo dejo todo, pero dime, ven, como diría Espinosa. Alberto Espinosa, escritor. Si tú me dices, ven, yo lo dejo y te pongo un 10. Pero incluso si hace un partido en el que se mete tres goles en propia, le pongo un 10. Cállate. O sea, estoy en plan paranoico desde ayer. Yo ya lo sé. Pero además, con sensaciones encontradas, ¿no? No quiero que Toni Kroos se retire. Es de los jugadores que más me han hecho disfrutar del fútbol en mi vida. Soy fanboy de Toni Kroos. Lo reconozco. No hace falta que me lo digáis vosotros. Yo soy un fanboy de Toni Kroos. O sea, soy como... Yo a Toni Kroos lo veo como ese cantante de rock, ¿no? De los años 80 que volvía a las mujeres locas ahí. Bueno, ¿qué tal? Yo me vuelvo loco con Toni Kroos. Entonces, me da miedo que se retire Toni Kroos. Pero a la vez, sería un gesto de quitarse el sombrero. De decir respeto absoluto a este hombre por ser capaz de lo que nadie ha sido nunca capaz. Y es retirarse en lo más alto. Ayer se hablaba de Zidane tal. Zidane se retira haciendo un mundial, pero impresionante, en 2006. Pero la temporada de Zidane fue floja. Claro, que la temporada de Zidane fue floja y ya venía arrastrando ciertas complicaciones. Toni Kroos, claro, a lo mejor ahora hace dos meses flojos. No lo sé, no lo creo, ¿eh? Pero la temporada de Toni Kroos es extraordinaria. Se estaría retirando en plenitud casi en el mejor momento de su carrera. Así bueno, veremos lo que hace. Yo quiero que siga un añito más. Me encantaría que siguiera un añito más. Pero si no lo hace, si decide retirarse, se ganará el respeto de mucha gente porque será el primero que diga. Mira, yo dije que me iba a retirar en lo más alto y me retiro en lo más alto. Portadas de la prensa catalana. Mundo Deportivo. Lewandowski tira del carro. Resurge y lidera al Barça en la fase clave de la campaña. Nueve goles en 2024. Cinco de ellos en sus últimos diez remates. Arriba, Ricky Rubio regresa a buen nivel. Notable retorno del Barça en la Ograna a la competición con 11 puntos y cinco asistencias en la derrota de la selección ante Letonia. Abajo, cuatro años y medio de prisión para Dani Alves, el brasileño que recurrirá. Se vio beneficiado por la atenuante de reparación del daño. Porque ha pagado una indemnización a la chica a la que ha agredido sexualmente. En fútbol femenino, a por el billete olímpico en París. En España, Países Bajos. La selección femenina estará en los Juegos Olímpicos y en la final de la Nations League. Si gana en la cartuja y en la Conference League, el Betis empata y se despide de la competición en Zagreb. Y en Diario Sport, Dani Alves, culpable. Fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por someter contra su voluntad a una joven de 23 años. Los abogados del brasileño recurrirán la sentencia. A la derecha, agridulce regreso de Ricky Rubio en baloncesto. De la Cope renueva hasta 2026 con la selección de fútbol masculina. El Real Madrid le regalará a Mbappé sus derechos de imagen. Y el Betis queda fuera de la Conference tras empatar contra el Dinamo de Zagreb en el encuentro de vuelta. Ahora vamos con esa noticia del posible fichaje que no llegará al Real Madrid por un tema de Adidas. Si llega algún día, será por otra cosa. Hay dos temas que comentamos. Lo de Dani Alves ya lo dije ayer en el directo. Me faltan muchos datos, más allá de la sentencia, que ya está en firme, que Dani Alves la recurrirá e intentará que le rebajen esa pena. Dentro de todo este proceso me faltan muchos detalles. No he seguido de cerca el proceso. Y aquí siempre me remito a Iziar con Z, que en el canal ha ido informando, vamos, día tras día, cada vez que había novedades sobre este caso. Más que nada porque además ella, al ser abogada, ha sabido dar ciertos detalles y leer también la letra pequeña de todas estas historias. Así que me remito a ella para que al que le interese a saber más sobre el caso de Dani Alves, que se pueda informar. Luego me hace gracia dos cosas de la prensa catalana. En la prensa catalana en realidad siempre me hace gracia. Me hace más gracia que saber, y ahora lo miro mucho, que tengo en el calendario todavía el mes de enero y que no lo voy a cambiar ya hasta el mes de marzo. Pero lo de que el Real Madrid le regalará sus derechos a Mbappé. Esto ahora están más o menos en frío. Es decir, la campaña está en un proceso beta, tranquilo, no están lanzando todavía los tanques a la calle. Y básicamente esto es que poco a poco se genera un caldo de cultivo en el que la prensa catalana te vaya a contar que el fichaje de Mbappé por el Real Madrid es malo. Es decir, qué mala operación del Real Madrid. Cuando se haga oficial, si se hace oficial, si finalmente Mbappé llega al Real Madrid, esto que estamos viendo en pildorita será a saco todos los días. Como cuando el Real Madrid fichó a Cristiano Ronaldo, que algunos no se acordarán porque fue hace ya 14, 15 años o una cosa así. Pero de Cristiano Ronaldo se sacaron fotos suyas en la noche, se dijo que Cristiano era de todo prepotente, chulo, aquí tienes a tu estrella, tu florentino. Bueno, una serie de portadas calamitosas en la prensa catalana. Bueno, pues con Mbappé va por el mismo camino. Ahora, nada, lo de los derechos de imagen tal, que en realidad te lo cuentan como un palo o como mira el Real Madrid como tal. Y lo cierto es que el Real Madrid, si finalmente, repito, hace eso de los derechos de imagen, que no es algo que suele hacer, precisamente será para cuadrar el tema económicamente, para encajar todos los números y poder llevar a buen puerto esta operación. Claro, si fuera Laporta, diría todo que sí, cualquier cosa, que quieres el 80% de los derechos de imagen, yo te doy el 100% de los derechos de imagen, lo que sea, y luego ya pues con palancas lo vas solucionando. Pero el Real Madrid, por suerte, es un club bastante bien gestionado, es un club que no coge y dice, no te preocupes, Mbappé, esto lo gestionamos así, ¿tú cuánto quieres? ¿40? Te doy 60, si da igual. ¿Qué quieres? ¿Un bonus de fidelidad como Frick y yo? Venga, pues como este bonus, tal. Por suerte el Real Madrid, repito, lo he dicho ya esta semana varias veces, el Real Madrid tiene a Florentino Pérez y el Barça tiene a Austin Powers en la presidencia. Y luego lo de Lewandowski, poco menos que vuelve mejor Lewandowski en goles, que es verdad que ha recuperado la racha goleadora y eso va a ser importante para el Barça, pero victorias, lo que son victorias, pocas, pocas. Quiero decir que el Barça en este 2024 ha perpetrado papelones impresionantes como el de Villarreal, el del Granada, ha empatado en Nápoles, que parece que lo del Nápoles te lo han vendido como una hazaña y en realidad no han pasado del empate ante el equipo más disfuncional de Europa en este momento, tal. Pero ellos tienen que agarrarse a algo, evidentemente, que Lewandowski, repito, mejore sus números y su nivel. Es una muy buena noticia para el Barça porque es que no tienen nada. Ferran Torres, ¿os acordáis de la luminasmática? La turra que dieron con la luminasmática. Ferran Torres, más allá de los problemas físicos que tiene y tal, no es un jugador preparado para tirar del carro del Barça. Rafinha no es la clase del jugador. La mil ya más sigue haciendo buenos partidos, pero yo sigo en mi pedrada de que a este chico no le tienen por qué cargar con tanta responsabilidad porque es un crío. Y a final, bueno, Vitor Roque también es un niño, acaba de llegar, tiene que aprender, tiene que equivocarse y tiene que crecer dentro de este contexto tan difícil que es el Barça. Y es que, les guste o no, Lewandowski con 127 años es el que va a tener que tirar del carro. Ahora, no nos vendáis que Lewandowski, es que ayer llegué a leer, no me acuerdo dónde y por eso no lo he traído, que Lewandowski recordaba a Lewandowski y el Bayern. No, hijo, no. No, o sea, si fuera el Lewandowski y el Bayern estaríamos hablando de otra cosa. Si fuera el Lewandowski y el Bayern, que era un gran delantero no solo por lo que marcaba, sino también por lo que generaba a su alrededor, el Barça no habría tenido tantos apuros para ganar ciertos partidos que ni siquiera ha llegado a ganar. Pero bueno, que me parece bien que se agarren a eso. Como el diario Sport, y os lo voy a poner ya en pantalla, se agarra a una noticia de prensa alemana, que en realidad es una noticia que no vacía a ninguna parte, pero que ellos lo traen aquí y se quedan tan oreados. Aquí tenéis la imagen, la captura por así decirlo, la comparto en la pantalla. Adidas podría llevar a Birch al Real Madrid. El patrocinador, tanto del club como del jugador, quiere verlo de blanco. Claro, tú ves el titular y evidentemente tienes que pinchar. Bueno, pues si sigues bajando en una información firmada por un tal Carles Molins, que me suena que alguna vez ya lo he traído al canal. Dicen, Florian Birch es uno de los mayores talentos de la Bundesliga. Es correcto. El alemán es la estrella del líder de la competición, el Bayern Leverkusen de Xavier Alonso. Es correcto. Adidas, patrocinador del Real Madrid y del propio Florian Birch, podría acercarle al equipo de Ancelotti. Adidas, vuelvo a repetir, podría hacer con Birch lo mismo que hizo con Jude Bellingham. Según Bill, la marca participó en el fichaje del inglés por el Real Madrid y le gustaría que el alemán siguiera sus pasos el verano de 2025. Ha marcado cinco goles y ha dado nuevas asistencias en los 22 partidos que ha disputado en esta Bundesliga y su precio ronda los 130 millones de euros. Y seguimos un poquito más abajo. Su padre y representante comentó hace unos días que lo más probable es que la próxima temporada sigan en Leverkusen. Tiene contrato hasta 2027 y está feliz en el club alemán. Sin embargo, las salidas de Klopp y Tuchel de los banquillos del Liverpool y Bayern podrían sacar a Xavier Alonso del banquillo en Leverkusen. Bien, Birch está dando su mejor versión con el entrenador español y no saldría del Bayern si Alonso sigue como el míster. Y ya por último, en todo caso, el Real Madrid estará atento a la situación y llevarse a Birch sería otro golpe de autoridad en la liga. El equipo de Ancelotti podría juntarle junto con Bellingham, Vinicius, Rodrigo y probablemente también Mbappé. Aunque según Bill, el Manchester City también le sigue la pista. Esto es un porro. O sea, para empezar, Adidas no tuvo peso en el fichaje de Yud Bellingham por el Real Madrid. O sea, Yud Bellingham llega al Real Madrid porque él quiere llegar al Real Madrid. Evidentemente. Porque si fuera por uno... Al final las marcas sí que tienen cierta importancia en la industria del fútbol, según qué operaciones, pero las marcas son las primeras que se van tan bien o que quieren que el jugador vaya donde hay más dinero. Y en el Real Madrid no era el sitio donde había más dinero. Es el sitio donde hay más prestigio, etcétera, etcétera. Pero no en el que hay más dinero. O sea, esto de... Esto se supone que lo saca Bill, el diario Sport reacciona a ello, le da poco menos que la razón y lo empieza a moldear, lo transforma, lo envuelve de tal manera que nada, en 2025, por una cuestión de que Adidas quiere verlo de blanco, oye, pues que el Real Madrid ya lo va a ver de otra manera, se va a gastar 130 kilos. Pues no, mira. Si Florian Birch acaba en el Real Madrid, que de hecho me consta que algunos de mis suscriptores estarían encantados por este fichaje, porque de vez en cuando me lo nombran en comentarios, no será porque Adidas no sé qué. Será porque al final le interesa, Florentino Pérez entiende que económicamente es viable, el Leverkusen lo pone en venta, el jugador quiere ir a un club que no le va a pagar tanto como puede ser el Manchester City al que han citado en este artículo. Y luego Adidas, Adidas, si continúan con Adidas, etcétera, etcétera, lo que haría sería, bueno, pues en ese caso aprovechar, de hecho, que el Pisuelga pasa por Valladolid para hacer algo parecido a lo que han hecho con Bellingham, sin llegar a esos extremos. Es decir, Adidas entiende, evidentemente, que el fichaje de Bellingham por el Real Madrid es uno de los grandes fichajes de la década y convierte a Jude Bellingham en un icono de Adidas. Pero que es que si Bellingham se llega a ir al Liverpool o al Manchester City y lo cubren de oro, Adidas da palmas con las orejas. Adidas no va a decidir nunca un fichaje de un gran club, pero ni Adidas, ni Nike, ni Puma, ni New Balance, ni nadie que se le parezca. Pueden, de hecho aparecen en algunas negociaciones, esto sí que lo tenéis que saber, hay marcas que en algunas negociaciones tienen ligero, ligerísimo peso porque, bueno, económicamente sí que se pueden apoyar en esa marca para lanzar, no para pagar el fichaje, pero sí para entender que la marca luego va a encumbrar aún más al futbolista y al futbolista le puede interesar, pero hasta ahí. Una marca nunca va a acercar a un futbolista a un gran club. Esto tiene que ser una cuestión del futbolista, del club vendedor y de que el club comprador pueda hacerse con los servicios de ese futbolista. Que luego la propia marca decida darle otro estatus al futbolista, como repito, ha hecho Adidas con Bellingham, sí. Pero a mí este ejercicio, esta noticia, mejor dicho, del diario Sport haciéndose eco de Bill, me parece un ejercicio de irresponsabilidad bastante serio, que nos da absolutamente igual porque nadie se cree al diario Sport, pero bueno, que quería comentarlo y sobre todo que daba por hecho ya que nadie se cree aquí, Adidas, porque Adidas quiere, va a llevar a Birch al Real Madrid. Imagínate que mañana Adidas dice, pues me interesa llevar a Messi al Real Madrid, por aquello de un last dance en Europa que sea el club más grande de todos los tiempos. Pues mira, ni siquiera Adidas podría acercar a Messi al Real Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.